¿Qué es el conflicto que se ha armado entre Pepe Vila, el General Brown, el Director de la Policía, el Mayor General Eduardo Alberto Ten y el Presidente de la República? Señores, este problema ha tocado las puertas del empresariado dominicano. Y yo voy a aprovechar este conflicto para comenzar a revelar cuál es la relación que tiene el empresariado con la Policía Nacional. Miren, señores, poca gente lo sabe fuera de lo que es el alto... Ay, no, corrijo eso porque esa frase es lo que es. Señores, no digan eso. Eso está mal formulado. Esa relación que existe entre, digamos, la policía y el empresariado se da porque, entre otras cosas, no solo se despacha directamente con la Policía Nacional temas inherentes al empresariado. Entiéndase, y vamos a decir las cosas como son cuando hay que quitar a un fulano del medio. Un poderoso empresario llama a un director de la policía y él se encarga de eso. Esa es tan solo una de las formas. Pero otra es el tema de la seguridad directa de los empresarios, que se encargan de ella los generales a través de las empresas de seguridad privadas dándole servicios gratuitos directamente al empresario en cuestión. O, en otra circunstancia, enviando a ese general policías. No es el presidente que hace eso. Ese tema lo despacha directamente el general y el empresario. Pero, ¿por qué se saltan al presidente? Porque, a sabiendas del poder que representan los militares en República Dominicana, a un empresario que tenga mínimamente activo su olfato, lo que hace es que crea directamente ese vínculo con el general en cuestión. Vayan tomando nota. Luego de explicar esto, voy ahora directamente con Brown, Vila, Ten y el presidente. Miren, se está solicitando poner en pensión al general Brown. Y esta iniciativa viene del propio Pepe Vila. No vamos a decir que Chubasquez, que Ten, no, no, no. Pepe Vila está literalmente pidiendo la cabeza del general Ten. Yo no sé qué han hablado el presidente y él más allá. Porque el sentido común nos dice a nosotros que si Pepe Vila le ofreció 110 millones de pesos al general Brown por su software, ese dinero de alguna parte tenía que salir. Y lo más fácil, aplicando acá la navaja de Ocan, es suponer que como él tiene una relación directa con el presidente, nada más fácil que comprometer al mandatario Luis Abinader con esto. Pero para él comprometer a Luis Abinader con esto, él tiene que calentar al mismo general que uno o dos meses antes se reunió con el presidente y el mandatario le dio a dicho general su aprobación para la implementación del programa Constantino. Y ese general, todos sabemos que es el general Brown. ¿Cuál fue la tecla que tocó Pepe Vila? Que Brown es un hombre de Leónel. Y que a un hombre que es de Leónel no se le puede dar acceso directo a una base de datos que maneja toda la población de República Dominicana. Y ahora yo paso que esto no se ha dicho. Amén de que otros colegas han colocado los audios, lo colocó Rafael Peguero de Corrupción al Desnudo, lo colocó Tolentino, me parece que también somos pueblo, en fin. Pero yo voy a decir ahora lo que mis colegas, aún por la razón que sea, no han dicho. ¿En dónde radica la importancia del programa Constantino? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es determinante? Señores, esto no tiene que ver solo con que dicho programa pudiese aportar, digamos, herramientas útiles para contrarrestar la inseguridad ciudadana, ¿no? Quien tenga acceso a una base de datos que determine si una persona tiene fichas o no y que al momento de esa persona ser abordada por un agente policial y este introduzca la cédula y vea si está limpia o no para saber cómo proseguir. Es ahí donde radica el poder político de quien tenga acceso a esa base de datos. Ojo, yo no estoy diciendo que Brown lo va a hacer, ni siquiera estoy diciendo que Pepe Vila o Chubasquez va a accionar de esa manera. No, no, no. Yo no estoy acusando a nadie. Estoy diciendo por qué todos se están cuidando, incluyendo Brown cuando pidió una carta desligándolo de, señores, pero es que si yo tengo ese programa y yo quiero o yo quisiera extorsionar a un fulano X por la razón que sea dinero o por un asunto político, nada más fácil que sencillamente armarle un expediente que se suba a Constantino. Y ya con ese expediente yo puedo detener a esa persona o privarlo de libertad momentáneamente. Pero asimismo yo puedo utilizar eso para armarle un trompo a quien elaboró el programa. Y esa es la razón por la cual Brown se quería cuidar. Ahora me explico. Si hay un conflicto y Brown le da el acceso del programa a otra persona y resulta que el acceso lo tiene esa persona, pero nadie lo sabe. Públicamente queda como que Brown elaboró el software y por lo tanto es quien está introduciendo la data. Pero si yo sé que fulano es un elemento del bajo mundo, nada más fácil que subir sus datos a Constantino, utilizarlos para detenerlo y hacer después, sabrá Dios qué cosa. Y lo que queda es que, ah, pero bueno, pero a él lo detuvieron porque se suponía que él no tenía que estar ahí porque él estaba pagando para no aparecer con fichas. Ah, pero apareció. ¿Quién es el culpable? Ah, es fulano. Entonces ahí se arma un conflicto entre el capo tal y el general que supuestamente maneja la data. Porque públicamente lo que quedaría es que es Brown que está manejando el programa. Pero obviamente Brown, que sabe que eso puede suceder, le está pidiendo a Pepe Vila que le dé una comunicación o que publique que ya Brown se va a desentender del programa para que Vox Populi sepa que ya Brown no tiene acceso a ese programa. Pero lo sospechoso de todo es que Pepe Vila se niega. Daría la impresión, atención producción, daría la impresión que ya Pepe Vila eso era lo que tenía entre manos. Porque no tiene sentido que si yo quiero el bendito programa y a mí simplemente lo que me están pidiendo es una comunicación en la cual yo diga que el programa a partir de ahora lo voy a manejar yo y yo me niego a eso, te van a dar el programa, eso es lo que tú quieres. ¿Qué te cuesta hacer el bendito comunicado? Ah, pero no lo hace. Lo que me queda a mí es que, ah, pero él quería entonces armarle un trompo a Brown porque ¿por qué él no quiere que la opinión pública sepa que ya el programa lo va a manejar él? Porque venía un trompo. Ustedes saben lo que es un trompo, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia del bendito programa. Y por eso ha resultado tan polémico, porque es una herramienta de poder. Claro, queda a la decisión de todas las partes que tengan acceso al programa saber qué hacer con él. Entonces, eso es lo importante, eso es lo capital. Que ustedes sepan por qué el programa es tan decisivo. Entonces, Vila está pidiendo la cabeza del general Brown y la está pidiendo en forma de una destitución. Pero eso es un gancho. No hay forma en la cual el presidente quede bien parado si decide escuchar el canto de sirena de Pepe Vila. Pero yo quiero confiar en que el presidente es astuto lo suficiente para sobreponerse al conflicto. En verdad, liquidar a quien sea en este caso no es lo bueno. Lo digo y esta es otra primicia. Porque hay un general que está sacando cabeza y que está enchinchando. Y ese general quiere ser director de la policía. Ese general lo que está viendo en esta vuelta es la oportunidad pescando en Río Revuelto para achacarle el asunto directamente al general Teng. Ni siquiera a Pepe Vila. Diciendo, entre otras cosas, inventando asuntos ahí que si terminan saliendo a la luz pública pueden en efecto, digamos, lacerar la imagen de Teng. O sea, hay un general que está queriendo pescar en Río Revuelto. Yo lo dejo ahí, llego hasta ahí. No es mi interés dar el nombre de ese general. Yo no quiero problemas. Yo quiero salir de aquí del estudio, irme para mi casa, saber que no tengo problemas con nadie, al general Teng que cuide sus espaldas. Porque ya hay un grupito tramando, conspirando, utilizando este tema. Y si el presidente comete el error de hacer lo que le está pidiendo Pepe Vila, el asunto se va a complicar más. ¿Saben por qué? Porque los generales van a ver en esto la punta del iceberg, como se dice. Ese movimiento traería incertidumbre en el generalato dominicano. A mí me consta que ya hay un par de generales que están en mecanismo de defensa, esperando el más mínimo paso. Naturalmente, eso queda desactivado en la medida que el presidente envía la señal correcta. ¿Y cuál es la señal correcta? Bueno, que él no es un mozalbete del españolito llamado Pepe Vila. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. Farmacia Medicar GBC. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. La historia de 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 la historia Gracias por ver el video.